Buen día, buen día. ¿Cómo te volviste loca? Seguramente porque me enamoré. Se llamaba Jack. Era mucho mayor que yo. Pero era muy bueno en la cama. Tenía... Cristian, ven aquí. Venga, va. No entiendo que tengas un fallo mental por haberte enamorado. ¿Tu novio no era buena persona? Sí, sí, era muy romántico. Me envió una carta. ¿Aún vive allí? Puede ser. Cristian, te estábamos buscando. Si Cristian quiere venir con nosotros, no pasa nada. No, no le conviene... No soy contagiosa. París, la ciudad más bella del mundo. Aún vive allí. Jack Du Bois, de la calle Malebranche. ¿Qué quieres hacer? Inga. Inga. ¡Gracias! ¡Gracias!